Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a ver cómo crear un proyecto con Laravel de dos formas diferentes. La primera va a ser utilizando el instalador de Laravel y la siguiente va a ser utilizando Composer directamente. En ambos casos nuestro proyecto va a quedar funcionando perfectamente. No va a haber ningún cambio, simplemente la forma de llevarlo a cabo. Antes de esto, cuando empezamos a trabajar con un framework, tenemos que cumplir los requisitos que este framework nos pide. Si venimos a esta URL, que es Laravel 8 y en este caso la instalación y los requerimientos del servidor, veremos que nos pide una versión 7.3 de PHP igual o superior y todas estas extensiones. Nosotros en el curso de PHP 7, de la plataforma Cursos de Servicio Web, vemos cómo trabajar con MAMP. Creamos nuestro entorno de forma completa y desde cero para que esté funcionando con PHP 7.4 y superior. A día de hoy seguramente la versión ya ha subido porque ese curso fue grabado hace actualmente unos 6 meses más o menos. Pero fíjate en todo lo que nos ofrece MAMP de base. MySQL, Apache, Nginx, PHP, Caches y MAMP Cloud. Nosotros podemos utilizar la versión gratuita o la versión de pago. Con la versión gratuita vas a tener todo lo que necesitas de base, que es PHP, MySQL, Apache y Nginx. Con eso vas a tener más que suficiente. Bien, aparte de esto, te permite también instalar, desinstalar extensiones y también cambiar la versión de PHP para las necesidades que tú tengas en cada momento. Y por si fuera poco, es multiplataforma. Puedes utilizarlo en Windows, en Mac o en Linux. Así que en cualquier caso no vas a tener absolutamente ningún problema para poder utilizar todos los requisitos que nos pide Laravel y llevar a cabo tus proyectos. Dicho esto, vamos a volver a la página de instalación de Laravel y si venimos a la sección de instalando Laravel nos dice que Laravel utiliza Composer para gestionar sus dependencias. Por lo tanto, antes de utilizar Laravel, nosotros tenemos que tener Composer instalado en nuestra computadora. Tenemos dos formas de llevar a cabo un proyecto con Laravel. Ya lo he comentado anteriormente. Pero en cualquiera de los casos, tenemos que tener Composer instalado. Esto también lo cubrimos en el curso de la plataforma. Aún así, en la descripción de este vídeo te dejo este enlace para instalar Composer en Ubuntu, en Mac y en Windows. Simplemente tienes que seguir cada una de las recetas que hay preparadas. Uno es para instalar Composer en Ubuntu, otro para instalar Composer en Mac OS y el otro es para instalar Composer en Windows. Simplemente tienes que descargar el instalador. Bien, descargar e instalar. Una vez tengamos Composer en nuestra computadora, si nosotros venimos a un terminal, yo voy a estar trabajando en este caso con la terminal de iTerm2, que es un tipo de terminal que está disponible para Mac, desconozco para otros sistemas operativos y que a mí personalmente me gusta mucho, podremos ver si tenemos Composer instalado por ejecutar el comando Composer-v. Con esto, si lo tenemos instalado, en mi caso en la versión 2, una RC, que es las versiones que tenemos actualmente, ya que Composer hace poco empezó a publicar su segunda versión, con esto ya tendríamos Composer instalado y no tendríamos que hacer absolutamente nada más. Por lo tanto, podríamos venir a Laravel y coger esta línea de aquí, Composer Global Require Laravel Installer. Por hacer esto y ejecutarlo en un terminal, lo que va a pasar es que se va a instalar Laravel en la última versión dentro de nuestro equipo, Laravel a nivel global. Para asegurarnos que lo tenemos instalado correctamente, simplemente tendríamos que ejecutar en un terminal, muchas veces hay que reiniciar el terminal, cerrar el terminal en el que estábamos y volver a abrir, ejecutar el comando larvel-v mayúscula, al igual que hacíamos con Composer. Y esto nos va a decir la versión de Laravel que tenemos instalada en este momento en nuestra computadora. Bien, con esto ya tendríamos el instalador de Laravel listo. Aquí además nos dice que nos aseguremos que tengamos el directorio de Composer en la variable de entorno en el pad para que el ejecutable de Laravel pueda ser localizado en nuestro sistema. Y nos dice que este directorio existe en diferentes localizaciones basado en tu sistema operativo. Así que también nos explica que las distintas localizaciones suelen ser estas, que es la configuración que tenemos que hacer para que Composer funcione correctamente. Bien, que sería para Mac, para Windows y para distribuciones Linux. Con esto ya tendríamos la posibilidad de crear un nuevo proyecto con Laravel y eso sería tan sencillo como ejecutar este comando, larvel-new-block. Si lo ejecutamos en un nuevo terminal, lo que va a pasar es que va a crear un nuevo proyecto llamado block de tipo Laravel. Vamos a ejecutar este comando y recuerda que en este directorio es donde va a crear el nuevo proyecto llamado block. Lo ejecutamos y es un proyecto sencillo, de base, que no tiene nada especial porque no le hemos dicho que queremos ninguna configuración especial, pero va a ser suficiente para entender cómo funciona Laravel y cómo nos va a ayudar a llevar a cabo nuestros proyectos. De momento, vamos a esperar a que termine, ya ha terminado y si entramos al directorio block, cdblock, y limpiamos el terminal, en mi caso utilizando el comando clear y hago un ls, fíjate que ya tengo aquí un proyecto Laravel completo y ya lo podría empezar a utilizar. ¿Cómo? En mi caso, yo que voy a estar trabajando con phpStorm y tengo la variable de entorno configurada, el script, mejor dicho, phpStorm, puedo ejecutar phpStorm, punto, y esto va a abrir phpStorm con este proyecto directamente. Y aquí tendría mi proyecto, el proyecto block que se acaba de crear con Laravel. No vamos a revisar nada de lo que tenemos aquí. Esto simplemente es para crear nuestro proyecto y para entender cómo podemos crear un primer proyecto con Laravel. Aquí tenemos un montón de directorios que veremos más adelante y vamos a cubrir a fondo para que no te quede ninguna duda, pero de momento quedémonos con que este sería un proyecto típico de Laravel utilizando el instalador de Laravel a través de Composer con el comando larvelnew y el nombre del proyecto. Dicho esto, vamos a volver al terminal, vamos a salir del proyecto y vamos a seguir el tutorial que nos ofrece Laravel y nos dice que podemos crear también un proyecto vía Composer y en ese caso nos dice que podemos ejecutar simplemente este comando. Con este comando vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Simplemente tenemos que utilizar Composer, comando create project, prefer this, tipo de proyecto larvel larvel y el nombre del proyecto finalmente block. Si hacemos esto, vamos a decirle block 2 por ejemplo para que no tengamos una colisión de nombre ya que tenemos un proyecto llamado block y vamos a ejecutar este comando en el mismo directorio en el que nos encontrábamos antes. Esto va a crear el directorio block 2 que va a ser otro proyecto de Laravel. Ejecutamos y fíjate que se están ejecutando exactamente los mismos comandos. Está instalando Laravel en la versión 8.4.2 si no me equivoco. Aquí arriba queda la versión definida, 8.4.2 exactamente y está instalando todas las dependencias que Laravel necesita haciendo la autocarga de los archivos y finalmente ya lo tenemos listo. Si hacemos un ls, fíjate que tenemos el block y también tenemos el block 2. Si entramos al directorio block 2 y limpiamos el terminal para ejecutar phpStore y que nos abra el proyecto block 2 con phpStore en mi caso, fíjate que tendríamos exactamente el mismo resultado. Por un lado tenemos el proyecto block y por otro lado tenemos el proyecto block 2 que son exactamente iguales y todos tienen exactamente lo mismo. No tenemos que hacerlo de una forma o de otra. Quédate con la que más te guste. Si prefieres tener instalado el instalador de Laravel y ejecutar simplemente el comando Laravel new para poder crear tus proyectos, hazlo así. Si prefieres utilizar directamente Composer Create Project con el tipo de proyecto Laravel, ejecuta ese comando. En cualquiera de los casos vas a tener siempre el mismo resultado.